Rusia nombró los principales problemas del caza furtivo estadounidense F-35. Los estadounidenses eran demasiado inteligentes con la electrónica cuando crearon su caza de quinta generación F-35, dijo el experto Vladimir Popov. El 19 de mayo de 2020, el caza estadounidense F-35 Arigning-2 se estrelló. Según la edición estadounidense de Drive, el piloto del avión se enfrentó a muchos problemas y el avión literalmente trató de matarlo de todas las formas posibles. Aunque el informe indicó que una alta velocidad de aterrizaje fue la causa principal del accidente, el presidente de la Junta de Investigación de Accidentes de Aeronave, Coronel Brian T. Callahan, señaló que hubo al menos seis factores que llevaron a la pérdida de la aeronave. El piloto tuvo problemas con el casco y el esuar de control electrónico, así como problemas con el sistema de oxígeno. Todos estos problemas provocaron el accidente. Como resultado, el avión, valorado en unos 176 millones de dólares, como se indica en el informe, se incendió y quedó completamente destruido. El piloto logró expulsarse con éxito. Vladimir Popov, señaló que todos los problemas de los aviones estadounidenses de quinta generación como el F-22 Raptor y el F-35 Lightning II están relacionados, en primer lugar, con el hecho de que Estados Unidos ha forzado demasiado su construcción. Las máquinas resultaron ser muy difíciles de operar y el personal aún no había tenido tiempo de prepararse para trabajar con ellas. Dado que son máquinas altamente inteligentes, como las posiciona Estados Unidos, entonces, en consecuencia, se necesita una buena capacitación y un alto grado de preparación del personal técnico cuando se opera en principio un equipo computarizado tan complejo, dijo. Según él, el F-35 resultó ser un dispositivo muy caro con características acrobáticas y de combate declaradas bastante buenas, así como indicadores de sigilo. Sin embargo, lo cierto es que los aviones producidos aún no corresponden al proyecto original. Han estado operando el F-35 durante mucho tiempo, pero hasta ahora este avión no cumple con todos los requisitos establecidos en este programa. Hoy en día, generalmente los usan de manera bastante limitada, dijo el experto. Agregó que los problemas con los equipos de oxígeno identificados con el F-35 en el accidente de mayo de este año no son accidentales. El hecho es que el caza tiene una característica interesante. El mayor general enfatizó que hace aproximadamente un año, se mejoró el sistema de suministro de oxígeno del F-35 y los especialistas eliminaron una serie de problemas. Sin embargo, todavía parece estar funcionando mal y no está a la altura de la tarea. Vladimir Popov señaló que los estadounidenses todavía imponen grandes restricciones a la operación de su avión de quinta generación. Los aviones no vuelan a todas las altitudes y velocidades para las que están diseñados. Las restricciones artificiales se introducen específicamente para evitar un fuerte aumento de accidentes. Hasta el año pasado, se producían una serie de accidentes y accidentes relacionados con los equipos de oxígeno de la aeronave, solo por el hecho de que la estación compresora instalada a bordo no podía hacer frente a sus tareas funcionales. Se debe suministrar oxígeno y masa de aire al traje anti-sobrecarga, crear sobrepresión en la cabina y en las máscaras. El complejo carecía de todo. En algunos momentos, cuando las sobrecargas eran grandes, y el piloto realizaba bruscamente algunas acrobacias aéreas, no había suficiente oxígeno para mantener la capacidad de trabajo de la persona, explicó. Los pilotos que pilotearon el F-35 notaron que a veces estaban al borde de perder el conocimiento. Según él, de las sobrecargas o la falta de oxígeno surge el llamado sudario gris, hay una salida de sangre del cerebro. En tal estado, una persona puede percibir incorrectamente las lecturas de los instrumentos, lo que puede conducir a una situación peligrosa. En algunos casos, los pilotos estadounidenses quedaron aislados incluso por una fracción de segundo. Aunque se recuperaron rápidamente, ya era tarde, explicó Vladimir Popov. En el cielo, a menudo cuenta por un momento, por lo que los pilotos tuvieron que expulsarse y perder el avión, o llevárselo, pero con grandes sobrecargas y fallas del sistema. Se notan ciertos problemas con la electrónica del F-35. El mayor general notó que la técnica es imperfecta, por lo que no se puede confiar completamente en ella. Dado que colocaron la electrónica en el sistema de navegación y control de la aeronave como un segundo piloto virtual, entonces, por supuesto, siempre existe el peligro de que el equipo falle. Tiene derecho a hacerlo. No hay garantía de que siempre funcione con una eficiencia del 100%. Por tanto, todavía no es necesario confiar por completo en esta inteligencia artificial. Creo que por otros 10-15 también trabajaremos en esta modalidad, dijo el experto. Él destacó que los especialistas estadounidenses que estaban investigando el accidente ocurrido en mayo también llamaron la atención sobre este problema. El piloto logró expulsarse en el último momento, pero no pudo salvar el avión, porque el avión, por decirlo suavemente, era caprichoso en sus manos y lo fastidiaba con las negativas. Los especialistas que diseñaron, crearon y produjeron este avión fueron realmente demasiado inteligentes. Dijo Popov. Rusia ahora está trabajando en su propio caza de quinta generación. Aunque el Su-57 ruso está en el segundo escalón en relación a los estadounidenses, ya tiene muchos menos errores, el experto está seguro. Dado que los especialistas rusos no tenían prisa por desarrollar, el avión terminó siendo de mucha mejor calidad que el F-22 y el F-35. Aunque Rusia ha desarrollado hasta ahora un avión de quinta generación, el Su-57, no tiene sentido que acelere la producción, enfatizó Vladimir Popov. Tenemos buenos aviones con una relación calidad-eficiencia muy alta. Se trata de aviones de generaciones 4 y 4 más. Su-30SM, Su-32, Su-34 y MiG-35. 5. Seguimos nuestro propio camino. Estos aviones son prácticamente de quinta generación, pero no hablamos de eso como lo dicen los estadounidenses. Vamos de forma más coherente, y este enfoque es más correcto, en mi opinión. Precio-calidad. Nuestros aviones son varias veces más baratos que los aviones estadounidenses de quinta generación, pero comparables a ellos en términos de rendimiento, dijo. En conclusión, el experto recordó que Estados Unidos ya ha comenzado a crear un avión de sexta generación. El experto está seguro de que esta es una medida necesaria para Washington. Los aviones de quinta generación resultaron francamente fracasados. Y ahora es necesario de alguna manera justificarse y rehabilitarse.